El código 666 Sin duda el código más misterioso de la humanidad es el código 666 y quien logre descifrarlo tendrá acceso a cosas sobrenaturales y extrañas. El código 666 al ser descifrado da como resultado unas palabras muy extrañas que al momento de decirlas la persona en ese mismo instante recibirá toda la fortuna de los bancos del mundo incluyendo bodegas donde hay toneladas infinitas de oro. En ese momento esa persona también se convertirá en el rey más poderoso del mundo además de que esta persona podría activar el Vaticano ya que el Vaticano es una nave espacial y se activa con el código 666. La persona también tendría acceso al arma nuclear más poderosa de la tierra este individuo también tendría un cambio físico sobrenatural pues esta persona sufriría una metamorfosis automática en la que se convertiría en un demonio su piel cambiaría de color a rojo y le saldrían grandes cuernos en la cabeza además a esta persona se le daría un bastón con el que podría controlar la realidad de la tierra cambiándola a su gusto en el momento que él quisiera ¿Qué nos quiere decir todo esto? Muy fácil que el hijo del diablo no es aquel que nazca ni sea engendrado por él sino más bien el que descifre el misterioso y espeluznante código 666 Quiero hacerte una pregunta ¿Te atreverías a intentar descifrar este código para convertirte en el amo del mundo? ¿O preferirías no hacerlo porque te daría miedo? Déjame en los comentarios Sin duda el código 666 un código que no tiene preferencias por nadie que hasta lo podría descifrar un simple vagabundo ¿Qué te atreverías no hacerlo? ¿Qué te atreverías no hacerlo?